Doctor Luis Alfredo, hoy 25 de marzo de 2010 venimos de Paletará. Háblenos del resumen que hemos hecho en este recorrido con las veedurías ciudadanas. Después del importante recorrido, ayer 24, la plata insata Toró Popayán, pudimos hacer el recorrido hoy entre Popayán, Patico, Coconucos, Paletará, punto a punto, milímetro a milímetro, mirando como va la obra, la ampliación, la media pavimentación que están iniciando en Paletará, la problemática que se miró, se escuchó la comunidad, los caminos de Indígena, nos acompañó el director territorial de Indígena, el doctor Valencia, en el Cauca, nos acompañaron los contratistas, los interventores, se hizo la reunión en el colegio y todo salió espectacular. Hoy llevamos un buen resumen y de buenas noticias al señor presidente, al Consejo Comunal del Sábado, al señor ministro Andrés Villegalle Benado, al doctor Enrique Marcina, al doctor Juan Esteban Romero, al doctor Kervin Robles, de cómo va este proceso y lo que hemos dicho, pusimos hoy nuevamente el tábano para que arranque la vía formalmente. Ya hay maquinarias trabajando, tanto en el sector del cabildo en Coconucos, como en el sector de Paletará. De modo que ya hoy, con esta reunión de hoy, se prepararon, arreglaron problemas los contratistas y los interventores, vemos cómo la obra avanza y sobre todo que van a pisar la obra para que en dos meses tenga pavimentado los 700 metros del corregimiento de Paletará. Bueno, y ubiquemos a la gente en este punto geográfico. ¿En qué punto estamos exactamente, doctor Luis Alteo, teniendo como marco esta bella caída de agua? Estamos exactamente entre Paletará y Coconucos, en la mitad de la loma, sitio donde está esta hermosa cascada, sitios turísticos, sitios hermosos, vemos la agroindustria, vemos Placabuella, como los campesinos organizan su red terciaria y vemos cómo la compañía suya, el doctor Juan Carlos Roncanzo, de Diógenes Díaz Carabalil, que es el hombre escritor, poeta y hombre periodista que nos ha contribuido, hemos hecho este recorrido amable. Esa colaboración suya y la colaboración de Diógenes, en el día de hoy, ha sido fructífera. Y mañana arrancamos para el sur de Colombia, en la parte del sur del Cauca y en la parte norte de Náritu. Doctor Luis Alfredo, muchas gracias.